La brasileña, el centro de Vinicius y el gol de Rodrigo y ahora se viene Cuero, acelera Cuero lo va a encarar la Pinola va Cuero, Cuero, va hasta el fondo Cuero y el centro, se pasa Fontana y está, gol en contra ¡Gol! ¡Gol! ¡De Banfield! ¡Todo a este señor! ¡Todo de Cuero! Pinola en contra a los 16 minutos dice que ahora Banfield le gana River 3 a 1 en Avellaneda y la carta es Mauricio Cuero, en la velocidad lo expuso a Pinola que si no lo puede frenar de entrada, a la hora que lo tenga que correr, se le va a poner todo muy cuesta arriba aquí va ¡Gol!